La mamá de Lautaro, Lautaro, es un joven que falleció en una rosquera, este 17 de septiembre va a ser un año y un mes. Mi hijo salió una noche con unos amigos, fue a una fiesta y de ahí se animaron y fueron a hacer un fogón en un lugar llamado Laguna de Pontevedra que en realidad no hay ninguna laguna. Es una ecología dañada que confundieron, se confunde porque tiene una topografía muy engañosa. Uno está parado, después nos dimos cuenta cuando nos fuimos porque con la muerte de mi hijo, bueno, cuando me llamaron a la comisaría yo quería ir al lugar y hubo una negativa absoluta para que fuéramos a ese lugar. No solamente conmigo sino que con todas las personas que nos acompañaban en ese momento. No pudimos ir ese día. Después hablé con la gente que me acompañaba, bueno, que se bajaron un poco y que venciéramos en otro momento. Porque por ahí íbamos a terminar peleándonos todos como se ve en algunos casos por la televisión y por ahí ni iba a poder velar mi hijo. Bueno, transcurrieron varias circunstancias, el maltrato policial que luego tomó mi hijo por caso para llevarlo adelante cuando vio que me maltrataba y bueno, se cadenó muchas cosas. La falta de la morguera que nos fue a levantar el cuerpo de mi hijo, que me dijo que no tenía morguera para que vaya al lugar, que tenía que mandar una ambulancia y que me apurase antes de que oscurezca. Y en ese momento eran las 3 de la tarde. Y que antes de las 6 de la tarde, que oscurezca, él tenía que levantar el cuerpo de mi hijo. Y bueno, se hizo todo lo que se pudo. Y justo nos tocó, fue el 17 de agosto. No había aparentemente personal que llevara adelante el trámite. Al otro día, a las 7 de la mañana, mi comayor estuvo allá con mi compadre para hacer el trámite. No había nadie en la comisaría, que supuestamente iban a dejar el documento hecho para llevar a la fiscalía y no estaba hecha. Bueno, de ahí fueron yendo y viniendo. Llegaron, el oficial llegó a las 9 menos cuarto. El maltrato, ellos fueron hasta Morón, hasta Merlo, lo mandaban de un lado para otro. Bueno, el maltrato era de decirle, ¿para qué te envían acá si no es acá? Tenés que ir de vuelta allá, a Merlo o a Morón. Y bueno, así le ocurrieron, fueron y viniendo como una lanzadera, hasta que, bueno, lograron hacer el trámite a todo esto. El tiempo avanzaba, nos entregaron el cuerpo luego a las 5 de la tarde, al otro día. Esto fue el lunes a la tarde, el martes a la mañana todavía no estaban hechos los trámites. Todo un desastre. Y bueno, primero con esto del maltrato policial, después, una vez del entierro de mi hijo, decidimos con un grupo de amigos ir a La Tosquera a ver este lugar. Y bueno, ahí nos dimos cuenta del por qué era la negativa, porque no había ninguna señalización. No había ninguna señalización, absolutamente para nada. Y bueno, a raíz de esta falta de señalización, también es la falta de conocimiento de los jóvenes que fueron a ese lugar, porque es una... Uno está en ese lugar y pareciera que está en Salta, Cucuy. Y no es Salta y Cucuy, ese lugar. Y la laguna que se veía tan celeste y bonita, tampoco era una laguna. Era un pozo de la muerte, que yo lo llamé pozo de la muerte, porque a raíz del velorio de mi hijo y toda la gente que fue llegando, y me fueron comentando qué pena que fue a ese lugar, porque no es... Hace años que mueren niños, adolescentes, preadolescentes, jóvenes, y a veces familia entera. Familia se entera, porque se largan detrás de los hijos, de los nietos, de los hermanos, y luego no salen. Vienen a la prefectura, luego los sacan todos juntos muertos. Esta es la realidad de esa toquera. Es muy, muy nefasta. Y estas cosas no se publican, no se sabe, nadie sabe. Nadie sabe. Y toda la gente que he visitado, que hemos visitado, hablan de esto. Hablan de esto, que... y culpan mucho a la policía. Dice, ¿para qué ir a hacer la denuncia? Usted pierde su tiempo, me dice. No pierda su tiempo porque no va a lograr nada. Tal vez yo puedo decir que he logrado mucho. Que anduve y que he logrado. He logrado con gente que me acompañó. Que mis vecinas y familiares me han acompañado, me han fortalecido mucho. Y hemos empezado una lucha para denunciar estas aberraciones, estos asesinatos, porque considero que es un asesinato. Es asesinato de lesa humanidad. Porque yo pensé que tenía el resentimiento de que mi hijo fue asesinado. Empezamos con mi hijo mayor en una investigación. Y es así. No fue asesinado por los amigos, por los compañeros, sino que fue acompañada por la desidia. Por la desidia, la falta de respeto que tienen estas autoridades, le dejaron un pozo ahí. Sin ninguna señalización, sin carteles, sin vigilancia. Porque es un lugar que después nos dimos cuenta que entran de noche y de día. Porque mi hijo y el grupo de amigos ingresó a las 22, entre las 22 y 23 horas. Se fueron a ese lugar. Y pasan la noche ahí y, en el caso de mi hijo, el otro día ocurrió la tragedia. Pero esto no es el único caso. Hay otros y muchos casos. Y, bueno, esto es lo que cuestionamos. ¿Por qué no se publica? ¿Por qué la policía? ¿Por qué las autoridades no publican estas cosas? Porque si no se publica, no podemos hablar con nuestros hijos. No podemos hablar del riesgo. Yo creo que, y creemos en mi asociación, de que esto es la verdadera inseguridad. No tanto lo que nos pasa y nos bombardean todos los días. Creo que hay inseguridad en ese sentido. Pero creo que esta es la verdadera inseguridad. No poder hablar con tus hijos de qué características tiene un lugar. Qué le puede pasar. Qué profundidades tiene. Qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Creo que la verdadera inseguridad es esto. Y este tema se debe hablar. Y en las escuelas, uno de los lugares donde se conoce de este tema son las escuelas. Por eso fue uno de los lugares que he recurrido al principio. Y lo que he notado es que había mucho miedo. Mucho miedo de hablar del tema, de publicar el tema. Y en algunos casos se negaron en acompañarme. Algunos no. Me abrieron las puertas del principio y me acompañaron a medias. Eso también he notado. Pero bueno, lo importante es que esa media lo tomé y lo llevé adelante. Lo usé por lo menos para la primera marcha de silencio. Y después de esa marcha de silencio, junto con la gente que me acompañaba, pensamos que no teníamos que seguir con la marcha de silencio. Porque el silencio es para callar por ahí. Para seguir callando. Y como el grupo era todo de jóvenes, me dijeron, mirá, me parece que tenemos que hacer un quilombo, un barullo grande, y cambiar la historia. Y bueno, decidimos desde ese momento hacer la protesta a través de un festival de rock, que lo hacemos una vez al mes. Se llama Festival Antiempunidad. Lo realizamos el último domingo de cada mes, en la Plaza Democracia de Dorrego González Matán. Y ahí manifestamos todo lo que nos viene ocurriendo y hablar con los padres, madres, tíos, familias. Porque en el caso de Papu, por ejemplo, el chico fallecido en la toquera Campana, del fondo de Dorrego, era un hijo de corazón, porque la madre estaba fallecida, era huérfano, y lo tenía la tía. Y junto con ella, también que nos acompañó, decidimos llevar adelante y denunciar. Les costó salir, porque también en ese sector, con esta familia, teníamos el problema de que aparentemente eran testigos de Jehová, y como testigos de Jehová, no se meten las cosas del mundo. Y bueno, tuvimos esa tarita, pero bueno, después, ella sola vino al festival y agradeció que la hayamos invitado, y luego hicimos una encendida de las torchas en la toquera, a cumplirse un año. Y bueno, esas son las actividades que llevamos adelante. Luego me acerqué a autoconvocados, a contar mis problemas, también me abrieron las puertas, y empezamos a trabajar el tema. Y bueno, espero que me sigan acompañando, y que siga la causa adelante, que alguna vez sea justicia, y que estos asesinos paguen, paguen por los asesinatos cometidos. porque no solo es la muerte de mis hijos, sino que son centenares, o decenas, no sé cuántas, pero años, años, que fui logrando, golpeando puertas, y hablando de gente que se comprometió a acompañarme. Una señora me decía, yo tenía 12 años cuando tuve el primer episodio, de que vi que se murió, ahí se ahogó una criatura. Y ahora el primero que me toca de cerca, es la muerte de Lautaro. Así que gente así, fui encontrando, y bueno, tengo testimonios, testimonios y testigos, de que esto que digo, es así. Es así. Y también algunos maestros y profesores, que tuvieron alumnos cada año, en las escuelas, en González Catán, y pienso que también en toda Matanza, hay pérdidas de niños, jóvenes y adolescentes, que se mueren en las toqueras. Que los maestros saben, maestros y profesores, pierda un niño, pierda un joven, pierda un adolescente, siempre pierden una criatura en el camino, que no llega. En el caso de mi hijo, que iba a la técnica 4, Emilio en su momento me acompañó mucho, pero después también es como que se retiró un poquito para atrás, pero bueno, tendrá sus motivos, pero no importa, en su momento me acompañó, y me acompañó mucho, y eso también agradezco. Y agradezco que me hayan invitado a venir hoy acá, a hablar del tema, y bueno, trataré de seguir adelante, y voy a seguir adelante en esta pueda, y también formando a gente, que en caso que me pase algo a mí, o me hagan algo, puedan llevarlo adelante. Así es que, ni un paso atrás, olvido nunca, y perdón, jamás. Muchísimas gracias. Gracias.